Amada, nuestra paz no debe depender del cónyuge. Sabemos que él al no ver sus propios pecados nos va a atacar, o va a usar nuestras reacciones a sus faltas graves, como es el adulterio o su falta de empatía, desprecios e irresponsabilidad en la relación, para justificar su comportamiento. Es por esta razón que debemos soltar en las manos de Yahweh y que sea él y solo él quien les otorgue convicción de pecado. No podemos depender de otro ser humano imperfecto que además se encuentra en oscuridad, aunque él diga lo contrario. Los cónyuges al permanecer en pecado están ciegos, no valoran nada de lo que hacemos, aprovechan el mínimo error para ponernos a nosotras como culpables. El diálogo y la comunicación es lo adecuado para solucionar cualquier conflicto. Pero cuando el cónyuge rehúye a la confrontación o al diálogo porque esto no les conviene, es mejor guardar silencio y permitir que el Todopoderoso intervenga. Recuerden que a pesar de cualquier error, Hashem nos conoce, él sabe las intenciones de nuestro corazón. Fuimos justificadas aún siendo pecadoras. Solo Yahshua es juez justo. Dejemos la ira. Desechemos el enojo como dice la palabra en Salmos 37 del 8 al 9 y veremos al juez justo pelear nuestras batallas. Aunque pecadoras, somos hijas. Hashem sabe que nos duele pecar, tener celos, caer en contienda o en cosas que nos apartan de él. Recuerda, ya has sido justificada y el Todopoderoso te llama por nombre. Te lo ha cambiado. Tal vez a los ojos de tu esposo tú puedes ser la única culpable de la situación. Pero el Todopoderoso que pesa los corazones y que conoce los caminos de tu esposo, sabe quién es quién. No te desgastes en demostrarle nada a tu esposo. Demuestra todo a Hashem, aún tu más profundo dolor y frustración, ya que él cuenta cada una de tus lágrimas. No es fácil. Nos duele la traición, el desamor, las humillaciones y el desprecio. Ese ego tan grande de nuestros cónyuges que pretenden ser felices a costa de nuestro dolor. Que pasan horas, días o hasta años sin que nada les suceda. Por el contrario, todo les sale bien con sus amantes. Recuerda nuevamente, Hashem observa, sus ojos están por todas partes y créeme, habrá restitución. Todos estos días o meses o años de dolor serán recompensados y habrá sanidad. Habrá paz para ti que buscas al Eterno de todo tu corazón. Oramos por los cónyuges perdidos en tan terrible pecado que les hace ciegos, que les hace crueles e indiferentes a tu dolor. Sabes, esto no será para siempre. El no se queda con nada. Tu oración es muy valiosa cuando apelas al pacto matrimonial. Él ha sido testigo entre ustedes. Abacuc 2 del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¡Suscríbete al canal!